Bueno, pues ahora ya platicamos acerca de esta primera idea de la covarianza, ¿no? Calculamos, de hecho, la covarianza entre las calificaciones en matemáticas y física de este caso. Y ahora tocará turno de tratar de hablar de algún tipo de coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación que vamos a estar trabajando, ¿no? El gran problema que teníamos con la covarianza, si se acuerdan, es que nos decía la dirección de la relación. Pero en realidad la magnitud o la intensidad de la relación era difícil de conocer. ¿Por qué? Porque estaba atada irremediablemente a la escala que estábamos utilizando. Pues, si ustedes recuerdan de videos pasados, hablamos de cómo poder, digamos, estandarizar las escalas, ¿no? Y para eso, si ustedes recuerdan, utilizábamos esta lógica que era que para calcular el puntaje estandarizado de una variable teníamos que obtener la distancia del valor que queríamos calcular contra el promedio de esa variable y partirlo o dividirlo por la desviación estándar. Y eso nos daba unidades estandarizadas que podíamos comparar, por ejemplo, coeficiente intelectual contra calificaciones en matemáticas. Y no había ningún problema porque estaban en la misma escala. O estaban, digamos, como desprovistas de la escala en tanto que nos decían la distancia con respecto a la media en términos de desviación estándar. Pues, bueno, utilizando esa misma lógica, ¿no? El coeficiente de correlación que vamos a revisar, este que se llama el coeficiente de correlación entre X y Y, ¿no? Se puede definir justo como la covarianza, ¿no? Partida por el producto de las desviaciones estándar de las dos variables. Vamos a ver por qué se hace eso, fíjense. Si nosotros revisamos la fórmula de la estandarización y la comparamos contra la fórmula de la covarianza, si se dan cuenta en la covarianza, estábamos haciendo esto mismo que hablaba en la estandarización, donde tratábamos de ver la distancia que había entre el promedio y cada uno de los puntos, aquí estamos haciendo lo mismo, pero de dos variables. Entonces, si se dan cuenta, desde esta lógica del puntaje Z, ya tenemos esta parte, pero nos hace falta, ¿no? El denominador. Y en el denominador podemos hacer justo esto que viene en esta fórmula, ¿no? Tenemos ya la covarianza, que es esto que estimamos, que en lugar de que sea de una variable, tenemos de dos variables, pero nos falta el denominador también aquí, la desviación estándar. Entonces, si nosotros dividimos entre el producto de las desviaciones estándar de ambas variables, con eso estamos estandarizando, digamos, como la relación, y ya tenemos un rango donde todos los puntajes van a oscilar. Entonces, ahora sí podemos entender bajo ese rango, ¿no?, cuál es la intensidad de la relación. Bueno, pues si nosotros calculamos la desviación estándar de matemáticas, me voy a saltar porque eso ya lo vimos, ¿no? La desviación estándar de las calificaciones en matemáticas, en particular, era de 0.84. Y la desviación estándar en física era literalmente de un punto, ¿vale? Pues nosotros ya habíamos calculado en el video previo la covarianza y ya teníamos también el valor de la desviación estándar, ¿no? Ahorita los acabamos de demostrar. Entonces, literalmente lo que toca turno es despejar, ¿no? Entonces, la correlación entre las variables X y Y o la variable física y matemáticas, ¿no?, se obtiene a partir de la covarianza o el valor de la covarianza 0.6 entre 0.84 por 1 tendría que ser, ¿no? Que al final, pues este 1 va a conservar el 0.84 y va a quedar siendo 0.6 entre 0.84. La correlación al final entre matemáticas y física, ¿no?, nos va a dar en particular 0.71. Y este valor ya está reescalado o está estandarizado en un rango que solamente puede comprender, literalmente solamente puede comprender, entre los valores menos 1 negativo, pasa por el 0 y llega hasta más 1 positivo. Es decir, ningún coeficiente de correlación va a tener valores más altos o más bajos que menos 1 y que más 1, incluyendo más 1 y menos 1. Y aquí es importante mencionar que van a pasar por el valor de 0. Ahora, ¿qué significa esto o cómo nosotros podemos interpretar el 0.71 si ya sabemos que el rango de valores va de menos 1 a más 1? Y para eso tenemos que irnos a nuestras gráficas originales. Cuando todos los puntos pasan literalmente por la línea imaginaria, ¿no?, de nuestra gráfica, eso va a tener un valor de más 1 o de menos 1 dependiendo de la direccionalidad de la relación. Cuando el coeficiente sea positivo, nos va a dar un más 1 positivo. Cuando sea una relación inversa, nos va a dar un menos 1. Pero la fuerza o la intensidad es la misma. Es decir, lo máximo que yo pueda obtener de coeficiente de correlación, la mayor magnitud va a estar en menos 1 y va a estar en más 1. Eso significaría una relación perfecta entre ambas variables. Ahora, entre más nos vayamos acercando, ¿no? Esta, por ejemplo, podría ser aquí de 0.7, de más 0.7 vamos a ponerle, y esta podría ser, por ejemplo, de más 0.4, ¿no? Esta, que sería la inversa, ¿no? Menos 0.7 y menos 0.4, hasta que nos vamos acercando literalmente al 0. Al valor 0. Es decir, cuando hay una ausencia de relación lineal, recuerden, lineal, entre las dos variables, el valor que vamos a tener es de 0. Y entre más se acerque a los dos extremos, ya sea más 1 o menos 1, vamos a tener valores de correlación fuertes. Esto es importante, ¿no? Mencionar que, por ejemplo, si yo les dijera, oye, ¿dónde hay más relación lineal entre las dos variables? Si yo tengo un coeficiente de más 1 o de menos 1, pues en realidad es el mismo, solo lo que cambia es la direccionalidad de la relación. En este caso, el coeficiente de correlación que tenemos aquí es de 0.71, lo cual está muy cercano al más 1. Eso significa que la relación es fuerte entre ambas variables, entre las calificaciones de mate y física. Entre más se acercara al 0, significa que no hay relación entre mate y física, y entre más se acerque a un valor negativo, ¿no? O valores negativos, diría que la relación es inversa, ¿vale? Ahora, finalmente, para terminar con todo esto, valdría la pena mencionar que los coeficientes de correlación, en particular, son varios y depende del tipo de nivel de medición de las variables que estemos utilizando. Generalmente, los coeficientes de correlación más comunes que se utilizan son el coeficiente de correlación que se le denomina producto-momento de Pearson. Este es quizá el más común de todos. Uno segundo, que se le llama el Spearman, Spearman-Brown. Y uno tercero, que se le llama la tau de Kendall. Ahora, también hay uno cuarto, que a veces no se menciona tanto, pero me parece que es importante mencionar, que es la B de Cramer. ¿Ok? Cada uno de estos sirve o tiene funcionalidades diferentes, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula específicamente cada uno, pero sirven cuando tenemos diferentes tipos de variables, ¿no? Si ustedes recuerdan, hablamos de que teníamos variables intervalares o de razón, ¿no? Que son las variables cuantitativas, numéricas, como las calificaciones, la altura, ¿no? Tenemos variables también de tipo ordinal, que son etiquetas. Y tenemos también variables de tipo nominal, que son etiquetas que no se pueden ordenar. Por ejemplo, ordinal sería tamaño de cama, queen, king, individual. Nominal sería, por ejemplo, color de cabello. Entonces, dependiendo del tipo de variable, es el tipo de coeficiente que generalmente se utiliza. Ahora, aquí mencionarles también que algunos de estos coeficientes tienen ciertos requisitos que otros no tienen. Entonces, también eso es importante mencionar. Por ejemplo, el coeficiente de correlación de Pearson funciona bien cuando tenemos tamaños de muestras más o menos grandes. Por ejemplo, más de 30 casos, 50 casos, 100 casos es mejor, ¿no? Y cuando tenemos ahí ciertos requisitos como normalidad, por ejemplo. Es decir, que se distribuyan los datos como si fueran normales. Entonces, pero bueno, dicho eso, de manera general, podríamos utilizar esta reglita o esta tablita cuando tenemos coeficiente, cuando queremos relacionar dos variables de tipo intervalar o de razón. Lo mejor que podemos utilizar es el coeficiente de Pearson, ¿vale? Esa es la mejor opción que podemos utilizar. En realidad, Pearson no está recomendada para variables ordinales ni mucho menos nominales, ¿vale? Spearman, en particular, es interesante. Lo que nos permite es flexibilizar un poco los supuestos que tiene Pearson, ¿no? Y ahí nosotros podemos generalmente utilizar cuando tenemos dos variables intervalares o de razón, pero que tenemos ciertas dudas sobre si la relación es estrictamente lineal o sobre si se cumple con esta idea de la normalidad, ¿no? Entonces, ahí lo podemos utilizar. Pero también lo podemos utilizar en los casos en que tengamos una combinación, por ejemplo, de variables. Tenemos, por ejemplo, una variable de tipo intervalar, una intervalar y tenemos una variable de tipo ordinal, por ejemplo. Entonces, queremos, por ejemplo, una Likker contra una calificación, ¿no? Todavía se puede pensar en utilizar ese tipo de medición Spearman. Generalmente, este es más usual encontrar en papers o en artículos de investigación de ciencias sociales en comparación de Pearson porque Pearson tiene muchos requisitos y Spearman suele detectar cosas que a veces Pearson no detecta para el tipo de variables que utilizamos en ciencias sociales y en educación. Variable nominal, no, pues no, no sirve este Spearman, ¿no? Ni tampoco Spearman sirve generalmente cuando estamos comparando dos variables de tipo ordinal. Entonces, solamente cuando tenemos una y una. Finalmente, ya casi para terminar, la tau de Kendall, ¿no? La tau de Kendall está hecha específicamente cuando queremos analizar dos variables de tipo ordinal, ¿no? O sea, por ejemplo, dos preguntas de tipo Likker, esa es la tau de Kendall. No sirve ni para variables intervalares, ni de razón, ni nominales. Y la B de Cramer en particular es un coeficiente que nos permite saber la magnitud de la relación entre dos variables, como se imaginan, lo que nos hace falta acá, de corte nominal, pero también sirve cuando estamos haciendo una comparación entre una variable de corte una ordinal y una nominal. también funciona acá, ¿vale? No funciona, también podría funcionar cuando comparamos dos ordinales, pero es más común utilizar Kendall y desde luego nos sirve para utilizar, para hacer análisis de relación entre una variable intervalar y de razón.